Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Raúl Roda, un corredor navarro de 31 años. Una de las sensaciones de las carreras por montaña y queríamos conocer, primero, sus inicios en este mundo, pasando de la bicicleta a las carreras. Y, en segundo lugar, queríamos conocer también que nos hables de la Irati Trail, una carrera que os recomendamos a todos para el mes de abril. Y, bueno, Raúl, bienvenido. Cuéntanos cómo te dio por cambiar la bici por la carrera. Muchas gracias por estar aquí. Sí, ya desde muy chiqui siempre he estado muy relacionado con el deporte. Ahí en Ezcaro, donde vivo, siempre desde chiqui hemos subido a esquiar a Bodi, que es una estación que tenemos muy cercana. Y desde chiqui empecé con el esquí de fondo, con 6-7 años ya subimos a esquiar. Estuve compitiendo más o menos hasta los 13-14 años en esquí de fondo. Y en esa edad me apunté, conocí por medio de unos compañeros de esquí de fondo, me apunté a una escuela de ciclismo. Y fue ahí cuando le pegué fuerte a la bici hasta los 22 años, que llegué hasta el cuarto año de aficionado. La verdad que aposté fuerte por ser ciclista profesional, era mi ilusión, una ilusión terrible. Y, bueno, al final unos problemas de salud me hicieron colgar definitivamente la bici a los 22. Estuve dos años desvinculado totalmente del deporte, acabé un poco cansado de la bici, de tanto empeño y no me salieron las cosas. Y a raíz de que salió el triatlón blanco de Isaba, dije, pues mira, estoy siendo aquí al lado de casa, esquiar, andar en bici yo creo que me acordaré. Tampoco llevo tanto tiempo sin andar en bici y me pongo a correr a ver qué tal él se me da. Y ahí fue un poco la vuelta, ¿no? De volver al deporte con el triatlón banco de Isaba, empecé a hacer más triatlones, un poco también el dualón. Y estando en ese pleno proceso de triatlón, pues salió la idea de preparar en Irati la primera Irati Trail en el año 2013. Entré un grupo de amigos de ahí de la zona y esa fue mi primera carrera de montaña, que tengo un gran recuerdo. ¿Y qué sentiste en aquella primera ocasión? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Descubriste algo nuevo? La verdad que no había corrido muchos días por el monte tampoco. Y bueno, la preparé, entrené un mes y medio antes, empecé a correr por el monte. Y sobre todo lo que más me sorprendió de esa carrera fue cómo bajaba, ¿no? Tampoco lo había entrenado y me acuerdo del que ganó Ángel Arrita, que era un gran bajador. Y iba bajando con él y dijo, este tío no me suelta, no me suelta. Y tengo ese recuerdo de, pues igual bajo bien. Y guardo esa sensación de, a la primera, de bajar bien y luego sobre todo de disfrutar. De no sufrir tanto como en el asfalto, es mucho más divertido el monte. Yo al ser un corredor más bien corpulento, no soy muy rápido en asfalto y creo que en monte, pues según mis cualidades me desenvuelvo mejor. De todas formas, hemos visto en ti unas participaciones intermitentes en carreras. ¿Por qué has ido y qué piensas hacer a partir de ahora? Pues corrí las dos primeras ediciones de Iratitral, también corrí la Camil esos dos años. Ahí empecé un poquito la andadura con las carreras de monte. Y justo ahí, pues bueno, por motivos laborales, estuve dos años viajando mucho al extranjero con el trabajo. Y estar fuera trabajando muchas horas y el deporte, pues no están muy bien relacionados. Y he estado dos años prácticamente sin entrenar y sin competir. Y este año, pues he podido cambiar de trabajo. Estoy aquí en Iruñan, un trabajo estable en el que estoy muy contento. Y otra vez en marzo empecé a entrenar, poco a poco. Y bueno, al principio sí que se hizo duro. Volver a... siempre te quedas con las mejores sensaciones. Y una vez, pues empiezas y ves que no arrancas. Pero bueno, ya poco a poco fuimos cogiendo punto. Y ya para el mes de julio, agosto, pues ya noté buenas sensaciones. Y en septiembre, octubre y noviembre, que he hecho alguna carrera de monte, pues creo que las mis mejores sensaciones... Sí, porque por ejemplo, en la Leire Trail vimos que realmente andabas un puntito mejor que el resto. ¿Tú también tuviste esa sensación de terminar el año sabiendo que seguramente en este 2017 tendrías que apostar? Sí, la verdad, la preparé... pues para mí en la Leire Trail fue una carrera un tanto especial, no fue como cualquier otra. Era un homenaje hacia Juan, que fue compañero mío de trabajo durante tres años, al cual le tengo mucho cariño. Y la preparé con ganas y vi todo lo que se estaba montando alrededor de la carrera, que la verdad que es una pasada como la han organizado y el carrerón que han montado en el primer año. Y bueno, pues hasta donde llegase, ¿no? A ver qué nivel sacaba. Bueno, estaba notando bien, las sensaciones eran buenas, pero pues igual el resultado sí que me pilló un poco desprevenido. Había, creo que estaba prácticamente todo lo mejor de Navarra y algo del extranjero y la verdad que me encontré muy bien desde el inicio, muy buenas sensaciones. Y contento por ganar, por poder participar en esa carrera y sobre todo por poderse la dedicar a Juan, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Cuéntanos también, porque también te han llamado para formar parte de la Selección Navarra de Trail, de la que todavía no habías formado parte. Además de esta inclusión en la Selección, ¿cómo te vas a plantear este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algún cambio? Sí, en este pasado año 2016 surgió lo que es la Selección de Navarra de Carreras por Montaña, que han competido en varias carreras, han estado, ha surgido. Es una cosa bonita, que en su día cuando la vi dije, joder, pues me gustaría estar ahí, ¿no? Y la verdad que este año, pues con tiempo ya se han puesto en contacto y para decirme que cuentan conmigo para el Campeonato de España, de este año que es en junio en Zumaya, en la Zumaya Flix, una maratón. Intentaremos prepararla pues lo mejor posible. Será uno de los objetivos, pero voy a hacer como dos bloques. O sea, terminar también al final en Leire, ¿no? La temporada con esas sensaciones, pues me ha hecho prepararlo con un poquito más de mimo, con más ganas este 2017. Sí. Ya estoy entrenando un poco para ello, ahora sí que en invierno me voy a centrar en las carreras de esquí de fondo hasta mitad de marzo, más o menos, en hacer esquí, disfrutar de la nieve todo lo que pueda y luego ya hay tiempo para correr. Y la idea es empezar la temporada en abril con la media maratón de Vera, que no la he corrido nunca y le tengo muchas ganas. Y las tengo pensadas más o menos 10, 15 carreras, entre las que estarán pues Irati Trail, de la que vamos a hablar más adelante, que es Campeonato Navarro, la Camille Stren, que le tengo un cariño muy especial al estar ahí al lado de casa y de la manera que organizan todo el Campeonato de España. Haré un parón en julio y a partir de ahí voy a probar a la segunda parte de la temporada, preparar unas carreras un poquito más largas, ya de maratón, dos maratones y la Nazarroas Tren de 67 kilómetros, una distancia que no he probado nunca. Esta primera parte de la temporada me voy a centrar más en medias maratones hasta 42 y la segunda parte de la temporada sí que me centraré en alargar un poco la distancia y a ver cómo responde el cuerpo a esas distancias y con ganas y con mucha ilusión. Interesante. Háblanos también un poco de la Irati Trail, una carrera que tú conoces bien, ¿cómo es? ¿Qué modificaciones vais a implementar este año? Sí, pues desde el inicio hay entre cinco amigos, cinco o seis amigos por así decirlo, pues sacamos la primera Irati Trail allá por el año 2013. Sin darnos cuenta estamos ya en la quinta edición de la Irati y la verdad que para este año pues estamos trabajando con muchas ganas, mucha ilusión de que salga la cosa adelante, de mejorar en cosas que hemos hecho mal en años anteriores. Tenemos principalmente pues dos novedades para este año. La primera que va a ser el Campeonato Navarro de carreras por montaña, lo cual quiere decir que pues todo el nivel de Navarra estará concentrado en esa carrera. Y la segunda novedad pues es unos cambios en el recorrido. Hemos intentado, va a ser una carrera un poquito más larga, van a ser de 22 kilómetros y medio que teníamos hasta ahora a 23 kilómetros y medio. Y sobre todo el desnivel de mil kilómetros que teníamos en ediciones anteriores, vamos a pasar a casi 1.400 kilómetros. Lo que hemos intentado ha sido para quien la conoce quitar la totalidad de la pista de lo que teníamos en años anteriores, algo que bueno pues hemos escuchado al corredor y parecía que era algo que no acaba de encajar la pista. Y de los 23 kilómetros y medio que tenemos no van a llegar a 500 metros la pista. Todo lo demás va a ser senda, van a ser senderos, partes son senderos ya conocidos para el turista que cuando va Irati los puede encontrar como senderos locales y están marcados y balizados y otros senderos que se utilizaban desde hace años para la saca de madera y para andar y que los vamos a restaurar, vamos a limpiarlos y va a quedar un recorrido, yo creo que va a quedar un recorrido muy bonito. Los corredores van a tener además la oportunidad de correr en una de las maravillas de Navarra, ¿no? Es un marco que es incomparable, ¿no? Sí, yo creo que estamos hablando de la estrella, ¿no? A nivel turístico de Navarra la Selva Irati es lo que más turismo atrae. Allá donde vas, oye, ¿y dónde vives? Sí, pues ahí al lado de la Selva Irati, ¿eh? Todo el mundo la conoce, pues es una ventaja que tenemos y cualquiera que ha ido a la Selva Irati sabe por qué es. El segundo ha ido a Betal más grande de Europa y una estrella y una preciosidad que tenemos ahí al ladito de casa que a mí personalmente me encanta ir a correr ahí y pues me hace muchísima ilusión organizar una carrera de monte y que también todo lo que disfruto yo lo pueda disfrutar la gente. Y también para recomendarle a la gente de otras ediciones las sensaciones que se les quedaban a los corredores, cuáles eran, qué es lo que recogisteis de los corredores, lo contentos que se quedaban con esta prueba, por qué es recomendable. Bueno, una carrera Irati Trail prácticamente ya se va a quedar todo sendero, que no vas a tocar casi pista, y lo que más le llamó a la gente la atención el año pasado fue lo divertida que es. Irati tiene mucho barranco, mucha agua en primavera, se cruzan casi 10-12 barrancos a lo largo de toda la carrera, este año va a haber sorpresas, vamos, se va casi en el kilómetro 4, llegando al kilómetro 4 vamos a montar una pasarela para cruzar el río Irati, un poquito más adelante se va a bordear parte del embalse de Irabia, también como novedad, que es un sendero precioso, y se va a pasar, yo creo que es la foto y el sitio estrella de esta nueva edición, particularmente a mí uno de los chocos, uno de los sitios que más me gusta de Irati, que es el puente que cruza el embalse de Irabia. Se va a pasar por ahí más o menos hacia el kilómetro 7, a partir de ahí hay una nueva subida que no se ha hecho en ediciones anteriores, que es hasta el alto de Zabaleta, para bajar posteriormente otra vez a las casas de Irati. El que ya la conoce, el recorrido de Irati hace un 8, son dos bucles, y sobre todo lo que va a cambiar va a ser el primer bucle, que es ir hasta el embalse de Irabia, con lo que ya le he contado, subir hasta el alto de Zabaleta, y la bajada posterior a casas de Irati. Y el segundo tramo, más o menos se va a quedar parecido, hemos cambiado algún trozo de pista que había, subiendo al alto de la carrería, y para finalizar, por un sendero también precioso, que para el que lo conoce, pues siempre hablan muy bien de él, que es el camino viejo a Coista, y como última novedad, es el último kilómetro, que va a ser novedoso, y este año va a tocar mojarse las zapatillas, porque tocará cruzar el río Urchuria en dos veces. Qué bueno. Bueno, y cuéntanos también, has comentado que esta carrera va a entrar un poco en tus planes, para este calendario también. ¿Tú cómo te preparas? ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Vas a seguir este año un entrenamiento más específico? ¿Cómo te preparas tú? Pues siempre he ido un poquito a mi aire, y por sensaciones, y la verdad que cuando me he puesto a entrenar no me ha ido mal, pero este año tampoco me quiero asesinar a seguir un plan, y si algún día me sale un plan para ir con dos amigos, voy y disfruto más yendo con los amigos que seguir un plan. Pero este año he querido dar un puntito más, y un amigo, Josu, un amigo mío que es atleta, él, y me va a poner cada semana dos días un poquito de calidad de series, para mejorar un poco en ese sentido, y luego ya un poco de libertad para hacer un poco lo que quiera, si tengo planes para el fin de semana de hacer alguna tirada más larga, o si está el día bueno hacer un poco bici, me voy a guiar con él un poco para hacer esos dos o tres días de calidad, y lo demás pues un poco dependiendo de cómo está el tiempo, si está bueno andamos en bici, si sale algún plan de fin de semana una tirada larga, y tampoco sin agobiarme, y sobre todo disfrutar, disfrutar de lo que haces, llegar sobre todo con ganas a las carreras, ganas de competir, no llegar cansado, y sin obsesionarnos, al final de lo que vivimos es el trabajo, esto es un hobby que nos da la vida, pero no nos tenemos que olvidar de eso. Muy bien, pues te seguiremos la pista en este año, que te vaya todo muy bien, y sobre todo también que Leira T-Trail organizes de la mejor forma posible, y que sea un éxito. Muchas gracias.